A la luz de su nominación como presidenta del Banco Central Europeo, la abogada y política francesa Christine Lagarde anunció que dejará de manera temporal el cargo de directora gerente del Fondo Monetario Internacional. A través de un comunicado de prensa, la funcionaria explicó que tras consultar con el Comité de Ética del Fondo Monetario Internacional, decidió tomar la decisión de dejar sus responsabilidades durante el periodo de su nominación. Desde 2011, Christine Lagarde había sido directora gerente de este Fondo Financiero Internacional, Notimex.